Sí, me lo vimos, estamos activos mi gente, ¿cómo estamos? Bendiciones, buenas tardes. Este es Plante Liricoso que les habla, promocionando la nueva música como Pesas. Estamos activos mi gente, ya tú sabes. Hola, hola, Plante Liricoso, bienvenido al Desahogo por Latina 93.9. Buenas, 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 estamos activos aquí, ya tú sabes, positivo. Con fuerza, con ánimo. Gracias por estar aquí, Plante, vamos a hablar ahora cerca de ti. ¿Quién es Plante Liricoso? Sí, Plante Liricoso es un artista, pues, yo me puse este nombre, pues, específicamente, y es porque Plante, pues, de plantar, 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 y Liricoso es de, pues, lírica, plantar lírica, cosechar lírica para el día de mañana, el film, y siempre me mantenía así, haciéndote esa creatividad. ¿Cuándo, dime algo, cuándo te inicias en la música? ¿Qué te lleva a hacer lo que haces? Oh, wow, yo empecé a los 8 años, de 8 para 9, y mi inspiración, bueno, imagínense, viendo tantos artistas en la televisión, y, bueno, Daddy Yankee y todo, pues, eso fue mi inspiración, me motivaron más a seguir adelante, y los artistas de acá, de Estados Unidos. Dime algo, tú eres dominicano, pero criado en Puerto Rico. Sí, soy dominicano, llegué a Puerto Rico a los 8 meses nacido, por mi pai, por mi papá, me mantuve back and forth, siempre viajando para tripas, para allá, pues, y llevo 4 aquí ya, 5 años, digo, 5 años ya he quedado aquí, he quedado. Ah, no, tú eres americano, mijo, ya. Sí, algo así. Más puertorriqueño que dominicano, porque imagínate, tú llegó con 8 meses. Bueno, no niego, no niego mi portugués. No, pero no, las dos, las dos. Siempre lo representante es que es latino, y eso es lo que vale. Eso es así. Es la cosa, chévere, duro. Eso es así, ¿alguna pregunta, DJ José? Bueno, nada, pues, al primero, porque nos hable un poquito del tema, ¿verdad? Que está sonando ahorita por ahí, de fondo. ¿De dónde sale ese tema? ¿Hace cuánto lo tienes? ¿Y quién te lo preparó? ¿Tú mismo lo escribiste? Dime, háblame un poquito de ese tema. Yo mismo compongo mi música, y este tema, pues, yo lo dediqué a una muchacha, pues. Ella pichó, ignoró, pero ella no sabe qué es para ella, pues, lo dice, pues, como besa, ya tú sabes, como besa. Y ella ni se imagina que es para ella. Ella ni se imagina que es para ella. O sea, que tú eres de lo que escribes sus propias vivencias. Es la cosa. Yo, pues, si tú tengo una mala experiencia amorística o romántica, vengo y la escribo. Si paso una experiencia, no sé, algo de una mala experiencia, valgo, buena experiencia, vengo y la escribo, siempre cuento mi vida. Todos tus temas son tuyos. Sí, 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 siempre he escrito mis temas, gracias a Dios. Guau, cuánto talento. He ayudado a un par de artistas también a escribir y a hacer música también. ¿Cuándo vas a escribir un tema para mí? Ah, eso, lo hacemos ahora mismo. Hasta ahora mismo. Y una preguntita más, más o menos, como cuántos temas tienes tú por ahí sonando y dónde los podemos conseguir. De verdad, de verdad, hay bastante, no tengo muchos números en especial, porque hay mucha música. Tengo mambo, tengo bachata, tengo pop, tengo balada, tengo rock, tengo de todo. Pero, ¿cuál es tu favorito? El género, género. Género, sí. Reggaetón. Reggaetón, sí. Te he plantado, te he plantado en el reggaetón saliendo para adelante con esa música. Es la cosa, sí, estoy enfocado en el reggaetón, viste, porque eso es lo más que ahora mismo en el género se está escuchando. No, claro, claro. Pero limpio, reggaetón limpio. Eso es lo que me gusta. Eso es lo bueno. O lo que estoy escuchando aquí no es nada de guayna. No, 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 no lo puedo decir. Nada de rebota, nada de rebota. Tú, tú improvisas, ¿verdad? Sí, sí. Tú, ¿cómo se llama ese? Freestyle. Freestyle. Bueno, pues, ¿improvisa algo aquí? Improvisa algo ahí, algo romántico. Ay, mamá. Dale. Es que tu cintura me motiva. Prendí en candela, yo te pego al techo boca arriba. Yo sí voy a que te pones. Ah, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, ay, señores, eso es talento, eso es talento. No puedo, no puedo. Oye, ¿qué está haciendo Blante Liricoso en la actualidad? Como para promover su música. Bueno, en verdad, en verdad, yo ahora mismo estoy trabajando en landscaping. Yo estoy trabajando en landscaping, en verdad, estoy, bueno, pues, ya tú sabes, como cualquier ser humano, trabajando legalmente. Haciendo para el chavito, para uno promocionar sus temas, porque ahora mismo estamos solos. O sea, tú mismo estás invirtiendo en lo que estás haciendo. No tienes un inversionista. Gracias al Barbero Loco también, me ha ayudado a los paris a conseguir los shows y todo eso, y las comunicaciones. Claro, saludos, saludos a nuestro amigo Rey, Barbero Loco, que está por aquí, su representante. Claro que sí, estamos aquí. Gracias, estamos por aquí. ¿Cómo se unen ustedes? Bueno, pues, fíjate, esta historia es muy interesante. Yo estaba recortando en esta barbería que estaba aquí en la esquina de la Boston, aquí mismo, en Mayra Salón. Y recuerdo que lo veía pasar y un día me le tiré detrás y pegué a conversar con él y pegué a escuchar lo que estaba rapeando. Y yo dije, guau, este chamaquito tiene un talento sobrenatural para hacer lo que está haciendo. Y siempre creyó en él, siempre le... Yo me recuerdo que él no le dejaban entrar a los casinos que no tenía la edad, nos botaban. Y yo siempre creía, yo me lo voy a llevar por ahí. Y nos metíamos para los lugares a como él, guau, y nos salíamos. Como que era nos botaban, pero entrábamos, andábamos con una bocina cantando por todos lados. Con una bocina cargándola con un micrófono y cantando en cualquier esquina. Improvisando. Improvisando, haciendo videos. Luego me motivó y consiguió este show, eventos por ahí para ir con él. Y así es que seguimos la amistad. Nosotros siempre, pues, a veces ustedes saben que siempre en las mejores compañías, en las mejores familias, siempre suceden cosas o hay algunas diferencias. Pero nosotros, todo lo que pasa, nosotros lo arreglamos como tiene que ser diferente. Lo ponemos positivo siempre. Lo ponemos positivo siempre hay algo que trata de, pues, de separarla a uno para no hacer los planes que tiene que uno seguir el norte. Pero nosotros estamos enfocados en lo que estamos haciendo y estamos de verdad, vamos a meter mano duro por ahí. En lo que haya, donde haya que estar, ahí vamos a estar. Como tiene que ser. Claro que sí, Diana, hacete una preguntita rapidito antes que se me pase. ¿Dónde te puedo conseguir a ustedes? ¿Dónde está su plataforma? Claro que sí, su número de teléfono, tus redes sociales, por supuesto. Pueden conseguirme en Instagram como planteliricoso-vp. Lo repito, planteliricoso-vp. En YouTube como planteliricoso. Pueden suscribirse a mi gente, a mi canal en confianza de corazón. Sería un placer de que ustedes apoyen este talento nuevo. De verdad, estamos cambiando el género, cambiando las palabras y las oraciones, mi gente. Porque en verdad la música de hoy en día, créeme, creo que está dañando la juventud. Y nosotros estamos queriendo, ¿entiendes?, queriéndola mejorar. Y nada, en San Claudio también pueden conseguirme a planteliricoso. Planteliricoso, planteliricoso, planteliricoso. En todas las redes sociales. Planteliricoso, ya lo saben. Planteliricoso, te deseamos todo lo mejor, de verdad que sí. Ahora yo quiero que...